Bueno, nosotros vamos a hablar del clúster de ganaderos vacuno en el este de la Patagonia, nuestro clúster. Este clúster comenzó en el 2019 con la decisión de la provincia de generar un clúster para la producción de carne en la principal zona de producción ganadera de la provincia. Para esto, con el objeto de vincular a toda la cadena de valor de la carne bovina con fines comunes, como son, como tener el de incrementar la productividad, desarrollar las ventajas competitivas y mejorar la competitividad. Esto, como ven ahí en el mapita, en los departamentos de Avellaneda, Pichimabuera, Conesa y Adolfo Alcina. Un territorio amplio de 5 millones y medio de hectáreas, principalmente en secano, con unas 60.000 hectáreas que se encuentran bajo riego. como que la producción bovina en este territorio se desarrolla principalmente en secano. Tenemos 600.000 cabezas de bovino, aproximadamente, pero bueno, es una ganadería muy dependiente del factor clima. Bueno, a partir de acá comenzamos a interactuar con la distrose para trabajar surgiendo distintas etapas que nos proponían para alcanzar la conformación del clúster. Para esto, una primera etapa es que realizamos un lanzamiento. Luego nos focalizamos en describir el contexto internacional, nacional y regional del clúster nuestro. Luego, en una tercera etapa, definimos una misión y objetivos generales. Y en la cuarta etapa, ya validamos el programa y presentamos las ideas-proyectos. Para esto, lo primero que tuvimos que hacer fue identificar a los actores que iban a participar en este clúster. Y así fue que convocamos a las sociedades de UNAYE con sus representantes, sus productores, en representación y participación de sus productores, a los frigoríficos y a instituciones públicas como fueron el BIDEMI, el ENDECOM, el ENDEBAN, el Ministerio de Producción, el INTA y las universidades. Bueno, para esto, como les comentaba, fuimos interactuando en distintos foros. El primer foro, el lanzamiento, convocamos a todos los actores identificados, realizamos el lanzamiento de la propuesta y propusimos, la primera propuesta en ese lanzamiento fue la de formular el plan de mejora competitiva o el PNC, como a nosotros le decimos. El plan de mejora competitiva es un documento extenso en el cual se realiza un marco de referencia del clúster que nos indica una situación actual del contexto nacional, internacional, regional y del propio clúster y qué futuro esperamos de la producción manadera interactuando a través del clúster. Pero esto siempre debió ser a través de un proceso consensuado y participativo, por lo que se creó, se propuso y se creó en ese mismo foro, el equipo técnico y el grupo impulsor. El equipo técnico estaba formado por técnicos locales que voluntariamente trabajaron en el desarrollo de este documento, acompañado por facilitadores de la DIPROCE. Y el grupo impulsor estaba formado por representantes de las distintas instituciones que avalaban o corregían el documento sobre el que íbamos avanzando. Para todo esto, tanto el equipo técnico como el grupo impulsor debieron nutrirse de la mayor cantidad de opiniones posibles y puntos de vista. Por eso, es que en los foros siguientes, en el foro 2, tuvo como objeto obtener una visión compartida del diagnóstico que se estaba generando por el equipo técnico del grupo impulsor. Para esto, expulsimos el trabajo que estábamos realizando internamente respecto al contexto internacional, nacional, regional y propiamente del área del clúster. Y ahí se extendieron ciertas consideraciones y desafíos. En principio, como primera consideración, se destacó que en la región del clúster se consolidó un proceso de recuperación del stock y en ese plano se alcanzó un nivel de sustentabilidad. ¿Qué quisimos decir con esta primera premisa que es un poco de la que se deciden en las dos siguientes? Si consideramos el stock de vientres en 2010, en 2010, época de sequía, teníamos unos 180.000 vientres y en 2020, más o menos cuando estábamos formulando esto, ya había más de 300.000 vientres en la región. Bueno, esto, considerando lo que decía antes, de que es una ganadería que se desarrolla principalmente en áreas de secano, es peligrosa, o sea, voy a considerar, ya que la demanda forrajera no está, puede no estar en equilibrio con la receptividad de los campos. Entonces, no va por ahí el crecimiento de nuestra ganadería, o sea, la primera conclusión fue esa, como que el crecimiento de nuestra ganadería no iba a aportar más vientres, sino que iba a aportar las dos cuestiones siguientes. El crecimiento de la ganadería bolina se puede generar a partir del incremento productivo de las áreas irrigadas en su expansión, o sea, explotar más los valles irrigados en fondo de la ganadería, y que el desarrollo de la ganadería bolina se puede sustentar en la mejora de su eficiencia, tanto en los índices reproductivos, como en los pesos de recría y engordes, o sea, aumentar el peso de faena y mejorar los índices productivos. Otra consideración que salió en ese mismo foro también fue que el mercado patagónico en primera instancia, en primer lugar, y las eventuales posibilidades de exportaciones, son demandas a considerar para consolidar el crecimiento y desarrollo de la ganadería regional. Bueno, el foro 3 tuvo una modalidad de taller, y en este identificamos cuál era nuestra visión, visión, y empezamos a definir las primeras líneas de acción y objetivos, los primeros objetivos y líneas de acción. Así llegamos a que la visión del clúster era constituir un clúster ganadero, constituir al clúster ganadero el principal proveedor de carne libre de acción sin vacunación y de encefalopatías de Argentina, producida de manera ambientalmente insustentable para el abastecimiento del mercado patagónico y externo. Mientras que la misión había sido generar y sostener un proceso de innovación colectiva de la cadena ganadera bovina, que permite incrementar la productividad, desarrollar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del sector. Así llegamos al cuarto foro. En esta instancia ya nos encontrábamos en pandemia, otra de las adversidades que tuvimos que atravesar para llegar a conseguir esto, que arrancamos en 2019, 2020. Este cuarto foro entonces debimos revisarlo de manera virtual. Lo cual tuvo mucha convocatoria, lo cual fue importante porque en esta instancia se validó el plan de mejoras competitivas y se presentaron las ideas-proyecto. Se presentaron y se robaron las ideas-proyecto. Estas ideas-proyecto fueron pensadas en generar un cambio desde el conocimiento y la comunicación. Lo cual tiene total concordancia con la visión y visión que ya habíamos planteado en el foro 3. Y también tiene total concordancia con el perfil de los nuevos productores y en realidad con nuestro desarrollo de vida diario. O sea, hoy nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de capacitarnos, nuestra forma de comprar y vender es a través de tener habilitada la línea de comunicación. Pero bueno, esto se va a flasher más ahora. Una vez ya en esta instancia, con el plan de mejora competitiva aprobado, el clúster empieza a tomar una identidad propia. Y es así que creamos la asociación A2, la cual está compuesta por un representante de cada una de las instituciones locales que tiene el clúster y es presidida por Nora Lavallén. La unidad de administración central, que es quien recibe y administra los fondos para la ejecución de los proyectos. y el organismo ejecutor, que es quien ejecuta concretamente los proyectos que estamos desarrollando. Todo esto se plasmó y se formalizó en un convenio marco y cada uno de los proyectos firmó un contrato individual entre el asociacionado, la UAD, el organismo ejecutor y la de ICROS. Bueno, ahora Nora les va a contar sobre los proyectos que estamos trabajando. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a, como bien dijo Agustina, lo que voy a hacer es una síntesis y contarles en qué proyectos estamos trabajando desde el clúster y cuáles fueron los pasos que estuvimos dando en cada uno de los proyectos y en qué estado estamos ahora. Uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando es en el proyecto de ampliación de la red de conectividad porque en cada uno de los foros surgía como problemática permanente la falta de comunicación y la falta de conectividad como una limitante para el desarrollo productivo. Hablamos de ampliación de la red de conectividad porque este proyecto le da continuidad al trabajo que inició el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro junto con la Sociedad Federal de Vierma. Ellos hicieron un proyecto a través del cual le brindaron conectividad al departamento. Y entonces nosotros formamos este proyecto y la idea es ampliar este proyecto de conectividad a toda esa red de clave. Cuando nosotros hablamos de la falta de comunicación y todos los inconvenientes que produce, estamos hablando de la imposibilidad de tener acceso a una información en tiempo real, estamos hablando de dificultades para contratar personalizables en los establecimientos actuales, por ahí la imposibilidad de acceder a la aplicación a distancia, también la imposibilidad de articular con distintos actores del sistema de la cadena productiva y también al momento de incorporar las dificultades para incorporar tecnologías. Bueno, también influye en el tema de la seguridad de los establecimientos agropecuarios, la falta de comunicación en momentos de contingencia cuando son, por ejemplo, los incendios, o sea que las dificultades y las limitantes que produce esto de no tener conectividad en los establecimientos ganaderos, los establecimientos agropecuarios realmente es muy importante. Entonces surgió el objetivo, como ya les dije, de brindarle conectividad a los establecimientos agropecuarios dentro del área del cláster. La idea es comenzar con el proyecto en etapas y seguir avanzando. En este momento nosotros vamos a instalar 13 antenas con su equipamiento, que sería el equipamiento que le da la conectividad. Este proyecto de la instalación de antenas con su equipamiento se dividió en dos etapas. La primera etapa es la etapa de adquisición de las antenas. Se llamó a licitación para la adquisición de estas antenas. Se abrieron los sobres y la empresa adjudicataria fue la empresa Torre Fe, que es una empresa de la provincia de Buenos Aires, que está dedicada a toda lo que es la fabricación y comercialización de torres y todo equipamiento de comunicación. Esta empresa tiene un plazo máximo para la entrega y la instalación de las torres en los establecimientos agropecuarios de 180 días. En este momento estamos corriendo el día número 30. La adquisición de las torres se financia a través del clúster y después todo lo que es el equipamiento, que sería lo que le da la conectividad a través de la diprófona. En este momento también presentamos ya los pliegos para el llamado a concurso a licitación para la adquisición de todo el equipamiento. Y la semana que viene, el día martes, estamos haciendo la apertura de los fondos. Como bien le dijo Agustina, el organismo administrador de los fondos es la Federación de Sociedades Rurales. Estéticamente, esto sería lo que es el proyecto de conectividad. Desde las sociedades rurales, que se hicieron en el Ministerio, se hizo un análisis de cuál era la situación de cada zona, con qué equipamiento, cuántos productores había en cada zona, cómo estaban distribuidos y con qué equipamiento contaban y también qué equipamiento había en la zona aledaña. En realidad, la decisión final de dónde va a ir ubicada la torre, la va a tener la empresa porque, bueno, tiene que hacer un estudio de suelo y, bueno, que nosotros por ahí, de altura, que por ahí nosotros en este momento no estamos en condiciones de hacerlo. Este es el proyecto de conectividad. Es un proyecto que comienza con estas trece torres y la idea es, en una segunda etapa, seguir ampliándolo porque, bueno, nosotros somos conscientes de que el área de placer es amplia y por ahí seguramente van a quedar productores sin cubrir. Pero la idea es continuar con el proyecto. El segundo proyecto en el cual estamos trabajando es el desarrollo de plataformas online y aplicaciones móviles. Nosotros lo que se observó es que, a partir del cubrimiento de la barrera y de la modificación del estatus sanitario, que es la zona bien redactosa sin vacunación, estamos hablando por allá del año 2012-2013, se produjo una transformación en los sistemas productivos, como hubo, hubo mayor interés en adquirir este, en nivel productor, mostró mayor interés en, en invertir en, en, en infraestructura, dentro de su establecimiento, y también, mostró mayor interés en, este, en, en, en la tecnología. Entonces, nosotros utilizamos una herramienta basada en la tecnología de la comunicación y en la información, y, este, y lo que planteamos es desarrollar una plataforma y una aplicación móvil de alerta temprana de incendios y sequías. La idea de este, de este proyecto es cual es, que el productor tenga, el productor que se encuentra dentro del área de clases, tenga acceso a este tipo de información, a través de esta aplicación, en lo que va a hacer, el productor va a poder tener acceso a imágenes satelitales, al análisis de esas imágenes satelitales, va a tener acceso a información meteorológica, este, y también, acceso a datos relevantes de, eh, distrito establecimiento. Lo que le va a permitir para él, que al momento de contar con una mayor información, es un momento de tomar determinada posición. Eh, este proyecto, eh, en este proyecto, está trabajando la empresa Artec, eh, la empresa Artec, eh, en este momento está trabajando en todo lo que es el diseño y la programación de la plataforma y de las aplicaciones. Eh, la segunda etapa es una etapa de análisis de profesionalidad, o sea, una puesta en prueba para ver todas las, las modificaciones y las sugerencias que surgen. Y luego pasaríamos a una etapa que es la de elaboración de tutoriales y, eh, brindar capacitación a todos los usuarios. Este proyecto está financiado con aportes de clases y también con aportes de la micrófono. Eh, y después tenemos el, el tercer, eh, proyecto, que es el proyecto de fortalecimiento institucional. Este proyecto, bueno, comenzó con lo que comentó Agustina con, con todo, digamos, el, eh, que es decir, de cómo se fue contestando el clases hasta llegar a formar la asociación a dos. Y, este, eh, el objetivo de este proyecto es, eh, brindar, eh, brindar, eh, generar el proceso de aprendizaje colectivo en los productores a través de distintas, eh, capacitaciones. La idea es que estos aprendizajes, este, sean aprendizajes y que se puedan ir, este, incorporando de una manera, este, en el tiempo. Eh, para esto ya se han, este, brindado una serie de capacitaciones. La primera, la primera, la primera capacitación fue en el, en el INTA, a ver si me equivoco. La primera capacitación fue en el INTA, donde, en el INTA Valle Inferior, donde, eh, se dedicaron unas jornadas de, eh, sanidad, este, bovina. La primera capacitación fue la que se dio en, en la localidad de Malchita, este, así se habló sobre la, la ganadería sustentable. Este, este, por ahí se, se reflexionó hacia, hacia dónde iba el mercado de la carne, este, y cómo hacíamos, este, 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 cómo hacíamos los productores para prepararnos a estos nuevos ejercicios. Eh, en, en el mes de octubre se realizaron las quintas pruebas de producción de toros patagónicos, que, este, este, que se realizan acá en el INTA Valle Inferior. Y así se hizo la, la cura de las distintas razas, y después, hubo una jornada de capacitación, con entrega de premios y venta de reproductorios. También, la Universidad Nacional de Río Negro, este, está dictando, este, este, un, este año está dictando dos grados en lo que es la producción animal. Así que, bueno, me encantó, ya, todas las capacitaciones que hemos, este, este, vengado hasta el momento, y seguramente, a partir de ahora, seguramente, muchas más. Y, bueno, ya, una pequeña acotación, todas estas capacitaciones las estamos haciendo en forma conjunta con el INTA, porque tenemos un programa formativo muy similar, entonces, estamos trabajando, estamos trabajando juntos, y para no desperdiciar recursos, el Cluster y el INTA se unen para generar estos ámbitos de capacitación. Bueno, nosotros en este momento en el cláster estamos trabajando en estos tres proyectos, pero la idea es abrirlos y trabajar en otros proyectos que surgen. Creo que estamos en un proceso de consolidación del cláster y bueno, la idea es poder generar vínculos. Me parece por ahí importante que en estos momentos estén todos ustedes y también estén el cláster de Chibur y de Santa Cruz, porque podemos llegar a establecer vínculos y enriquecarnos con experiencias de ellos. Así que, otra cosa que les quería comentar es que bueno, que nosotros ahora la formación, la Condicional 2 se formó hace dos años. Así que, en este momento, en los primeros días de diciembre, ya estamos en el proceso de renovación de esta condicional. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.